Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y el día de hoy te voy a enseñar a realizar una canción como esta. Vamos a clasificar. El primero es el reino monera, bacterias y arqueas, no hay duda nunca. El segundo es el reino protista, microorganismos y todos sus artistas. El reino funge es el tercero, los hongos dando vida al suelo entero. El reino planta es el cuarto, señores, plantas y flores llenas de colores. El quinto y último, el reino animalia, animales, oh sí, qué diversidad. Con la ayuda de la inteligencia artificial vamos a poder crear canciones y muchas cosas más, así que si tú quieres ir aprendiendo sobre esto, no olvides suscribirte, darle un like y compartir. El día de hoy vamos a utilizar el navegador de Microsoft Edge, ¿de acuerdo? Y vas a escribir copilot.microsoft.com, ¿de acuerdo? Para poder utilizar esta herramienta es necesario que te loguees. Si no tienes una cuenta de Hotmail, eso fue hecho hace mucho tiempo, bueno, tienes una cuenta de Outlook, ¿ok? Entonces, si tienes una cuenta de Outlook o de Hotmail, puedes loguearte y ahora sí puedes comenzar a utilizar la herramienta, ¿de acuerdo? Digo, cuando tú entres, te va a pedir que te loguees. Entonces, si no tienes una cuenta, pues es momento de sacarla. Y si no, desempolvar la de Hotmail de hace muchos años. Yo ya aquí tengo mi cuenta, ya estoy logueada, si puedes revisar, ahí estoy. Y vamos a comenzar, vamos a generar una canción. Quiero que te vayas a la parte de complementos. La parte aquí arriba dice actividad recientes y luego vamos a dar clic en complementos. En complementos vamos a bajar hasta donde dice Zuno y la vamos a activar, ¿ok? Una vez que hemos activado esta aplicación de Zuno, muy bien, vamos a escribirte, pues, qué es lo que quiero. Así que, por acá, yo le voy a escribir que es una canción sobre la clasificación de los seres vivos en cinco reinos y menciona ejemplos de cada uno de ellos que sea en tono rap, ¿ok? Entonces, bueno, tú ahí le pones los detalles, qué es lo que quieres y le vamos a dar enviar. Así que va a empezar a trabajar. Mientras tanto, ¿por qué no aprovechas para escribirme en los comentarios sobre qué más quieres aprender? Recuerda que tengo una lista de tutoriales de inteligencia artificial donde te estoy enseñando a utilizarla al máximo, ¿ok? Y por ahí me puedes seguir en mis redes porque estoy dando conferencias, estoy sacando unos pequeños videos, TikToks, Shorts, Instagram. Tú me puedes encontrar en todas las redes como mvzlaurasánchez. Y mira, en lo que te di esta plática pequeñita, aquí ya tengo el video. Bueno, un pequeño videíto con el audio. Soy Copilot, me encanta crear canciones sobre cualquier tema. Estoy trabajando en tu canción y mira, vamos a escucharla. Cuando nos vamos a explorar, los reinos vivos vamos a clasificar. El primero es el reino monera, bacterias y arqueas, no hay duda nunca. El segundo es el reino protista, microorganismos y todos sus artistas. El reino funge es el tercero, los hongos dando vida al suelo entero. El reino planta es el cuarto, señores, plantas y flores llenas de colores. El quinto y último, el reino animalia, animales. ¡Oh, sí, qué diversidad! ¿Qué te parece? Ahora sí, espero que mis alumnos no olviden los cinco reinos. Y bueno, en mi caso, pues ya sabes que te estoy enseñando todas las herramientas para la educación, pero también por ahí tengo una línea de emprendimiento y administración. En fin, te leo en los comentarios, ya sabes, escríbeme. Estoy a la vuelta de un mensaje. En todos los lados me encuentras como arroba mvzlaurasánchez. Ok, yo ya tengo aquí mi música y lo único que voy a hacer es darle descargar. Y en automático, este pequeño videíto en MP4 ya se queda en mi equipo. Si yo le doy clic aquí, en un momento va a abrir esta. ¿Ves? Entonces, lo único que queda es que tú disfrutes de esta herramienta. Que tengas un maravilloso día. Soy MVZ Laura Sánchez. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.